así de lo último que habíamos hecho creo es aquí están separados por ejemplo ya todos los que había bajado y bueno en el caso de cada quien van a tener más o menos aquí eran como 300 no este 475 algo así bueno la archiva original se supone que tenía 500 y algo al momento de separarlos luego es posible que no todos queden bien pero con que o sea si algunos si tienen como 500 y y al separarlos les quedan 400 pues está bien luego se pierden ahí como 10 o hasta 100 dependiendo de cuántos sean porque no están bien configurados luego pero el chiste es que les quedan todos así y todos estos métanlos dentro de una una carpeta los pondría a dejar así primero porque entonces hay que convertirlos de SDF a a pdbqt con la otra línea de comandos que les haya puesto ahí y luego todos tienen que estar juntos para de ahí correr el el cribado virtual esto es el que les haya mandado ¿no? kim pues esta parte es donde están la separación de todo el que bajan de sync que viene en un solo SDF lo separan desde acá entonces así si no les queda con este entonces chequen con este que puso Eduardo en el chat ¿no? en vez de split le ponen separado y no sé si sea cosa de las nuevas versiones bueno alguno de los dos tiene que funcionar y después de esto hay que minimizar la energía eso lo pueden hacer ahí mismo antes de de mandarlas a una carpeta si los mandan a una carpeta lo único que cambian es que se tienen que abrir la carpeta en la en la línea de en la terminal de Ubuntu ¿no? bueno pero esto es lo mismo ¿sí? pues pueden primero correr este para minimizar la energía luego este para convertirlos todos a pdbqt y ya que están todos en pdbqt ahí sí hay que mandarlos a una carpeta para que les quede así que les enseño como una carpeta que diga Lions donde estén todos los pdbqt ok permitan Gracias. 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 De una carpeta que se llame Ligens porque el archivo de configuración, bueno no el de configuración sino este. Así está escrito. Este es el script para que lo hagan automático. Entonces aquí está. Le podríamos cambiar aquí pero para que ya no tengan mayor problema. Simplemente creen una carpeta que se llama Ligens y ahí meten todos los pvqt. Y con esto simplemente corren estos últimos dos. Ok. Este es para darle permiso de. Para hacerlo ejecutable. Y este correo ya el script que es un. Que tiene esta extensión de sh que es un script de bash de la terminal de Linux. Entonces como así está aquí el código. Va a buscar un archivo. En una carpeta que se llame Ligens donde van a estar todos los pvqt. Y va a empezar por ahí. El cribado. Les decía la vez pasada que si tienen muchos se va a tardar ahí un rato. En el archivo de configuración. Este de aquí. Acuérdense de cambiarle. A sus coordenadas. Porque el que les mandé. Bueno que tienen ahí en el drive. Pues tiene estas. O algunas otras. Pongan las que ya vieron que les funcionaba. Cuando hicieron el dock. Y nada más con una solo. Y. De aquí no me acuerdo cuánto les dejé. Pero muévanle a unos 10. Nada más. Aquí lo tengo en 30. Eso es mucho. Mientras más grande sea su caja. Entonces podrían aumentar aquí la. La exhaustividad. Para. Que haga una mejor búsqueda. Pero. En consecuencia se tarda más cada. Hacer el docking por cada ligando. O sea es más. Más intensivo computacionalmente. Entonces. Si aumentan este número. Pues se va a tardar. Por cada docking que vaya haciendo. Si tienen muchos ligandos. Más de 100. Pues ahí se puede tardar varias horas. Entonces. Este dejo en unos 10. Que es este. Algo estándar y bueno. No. Y de aquí. No me acuerdo cuáles puse. Aquí lo tengo en uno. Porque. Como ya vieron del docking. Por lo general. Siempre la primer pose. Pues es la mejor. Todas las demás. Tienen. Este. Energía menor. Entonces. Realmente no son necesarios. Aunque a veces es bueno. Comparar. Al menos dos. Entonces. Aquí en el número de modos. Ponganle dos. En la exhaustividad. Déjenlo en diez. Cámbienle aquí a sus coordenadas. Y acá le pueden cambiar. Este es el nombre del. De la molécula que hayan preparado. ¿No? La que. Les decía que sacaran del docking. Estándar. El archivo PBQT. Entonces. Aquí este. Está como receptor. Acá está mi. Mi archivo PBQT. Se lo pueden cambiar al nombre. Que ustedes hayan puesto. O. Si lo dejan así. Pues. Acuérdense de cambiarle a su. A su proteína. El nombre del receptor. Ok. Y. Y ya. Corren este. Estos dos. Si tienen muchos. Muchos ligandos. Pues déjenlo ahí en la noche corriendo. Porque les digo que se puede tardar. Entonces. Nada más asegúrense que no esté. Muevanle a la configuración de. Del manejo de la energía. Para que no se. No se suspendan. Y se vaya a dormir la computadora. Se puede. Se podría. Se podría cortar. No. Y tendrían que empezar otra vez. Y déjenlo ahí corriendo. Entonces. Se puede tardar hasta 12 horas. Dependiendo de. De. Cuántos tenga. Por cada uno. De los archivos. Por cada uno. Ligando. Les va a crear una carpetita. y aquí los tengo esta es otra cosa este de aquí este y aquí están cada una de estas carpetas tiene un un docking con todos los ligandos aquí está la carpeta original de los ligandos y así como les digo que está escrito el script aquí va a crear uno, una carpeta para cada uno de los dockings que va haciendo entonces es como hacer este este cribado virtual en realidad pues hacer un docking en este en masa, digamos en batch y para no estarlo haciendo ponerle las las características uno por uno pues sería mucho más tardado y muy tedioso entonces por eso utilizamos estos scripts y ya dejamos que la computadora los vaya haciendo entonces si todo va bien y ya termina al final les va a quedar algo así una carpeta por cada uno de los ligandos que tengan y acá adentro pues están este el resultado del docking ¿no? este archivo donde está la mejor pose con este ¿ok? aparte de este pues aquí no hay que no tienen que estar viendo cada una de estas carpetas porque eso también sería muy tedioso el objetivo de tenerlas es que después podremos después hacer el filtrado nos podemos quedar con los mejores y tal vez sea necesario tener esta información para tener el archivo del complejo ¿no? se acuerdan de de meter esta información en el PDB de la de la proteína y tener todo el complejo ahí de proteína ligandos para eso necesitamos estos archivos de salida y por eso cada uno está así este separado en su en su directorio aparte de eso les debe crear un un archivo de log que también está aquí en el código que les crea este archivo de texto llamado log donde está todos los los resultados de salida para que no los tengan que estar sacando cada una de la carpeta les va a quedar aquí este uno como estos ¿no? que es como el que ya habían visto para el docking estándar solo ligando pero aquí van a estar todos y dependiendo de lo que le pongan en el archivo de configuración van a tener un solo resultado dos es como les decía aquí no tiene caso que le pongamos los nueve que da por defecto basta con uno dos aquí lo tenía yo en uno y por cada ligando entonces aquí me va dando este el resultado que esto es lo importante y así para todos ¿no? entonces aquí tengo por ejemplo los resultados de estos cuatrocientos y pico que hice aquí ahora de aquí entonces tendríamos que extraer toda esta información para ver cuáles son los mejores eso también pues es tratoso de hacerlo hacia mano pero para eso estaba haciendo una script que creo que es lo que les quería decir hoy en Python bueno ahorita les voy a explicar cómo funciona porque yo creo que todavía no lo tengo terminado para que después ya no lo corran y el chiste es ir juntando todos estos resultados ¿no? bueno pero entonces si ya llegaron hasta aquí y tuvieron ya tienen su archivo de log todos sus archivos estos esto ya es el resultado del cribado virtual ¿no? el siguiente paso es filtrar toda esta información para ver cuáles son los mejores ahorita nada vamos a ver cómo cómo juntar todos estos resultados que les digo que está aquí en el log y podemos hacer un primer filtrado con en términos de la energía ¿ok? a ver cuál es la información importante de aquí bueno si lo primero que podemos hacer es la energía y ya después vemos los otros filtrados que le podemos hacer entonces en algún lado tenía ah bueno para esto vamos a necesitar python entonces creo que no les había dicho cómo instalarlo y de todas formas el siguiente paso es hacer el otro cribado virtual ya en python con meterle esto del del aprendizaje de máquina aquí este cribado virtual es digamos que es uno basado en la estructura o sea simplemente tenemos la estructura y todos estos es como el que ya habían hecho de uno solo ligando y simplemente corremos todos estos ¿no? así en conjunto otro tipo de cribado virtual que se puede hacer es basado en el ligando es decir si ya sabemos conocemos algunos compuestos que se se le peguen bien a la proteína por ejemplo algún fármaco que ya esté aprobado eso los pueden tomar como base que es lo que vamos a hacer y buscar entonces compuestos que sean semejantes a esos y la idea aquí por ejemplo es entrenar a la computadora le vamos a dar información de compuestos que si inhiben la proteína y otros que no que serían como un señuelo para que aprenda a distinguir cuáles son los buenos de los malos por decirlo de alguna forma esa es la parte del 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 entrenamiento del del aprendizaje de máquina de toda esta información por ejemplo aquí todos estos supone que sí son buenos ligandos para la proteína vamos a ver de dónde sacamos otros que no que vamos a usar de señuelos con eso alimentamos la computadora construimos el modelo de red neuronal para que aprenda a distinguir entre los dos y ya que esté entrenado lo podemos utilizar para irnos a otra base de datos y ahora vamos a correr un cribado virtual pero basado en el ligando o sea le vamos a decir a la computadora que de todos estos por ejemplo nos diga cuáles son buenos candidatos para la proteína esa es la idea entonces para python se pueden utilizar esta versión de anaconda si es que aún la tienen simplemente escriban anaconda python 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 es el lenguaje de programación y hay varias distribuciones así como en linux es un sistema operativo y hay muchas distribuciones este es uno de los más este usados actualmente de los más completos y además es software libre entonces vamos a trabajar con este perdón ese no es el que ya está instalado cuando descargamos anaconda hay uno que ya hice python ahí no es ese ah si si ya los cargaron entonces ya es el mismo si es el mismo ah va gracias es exactamente el mismo aquí este simplemente le ponen en bajar según su sistema operativo y ya o sea si ya lo tienen instalado aquí ya viene python si aún no lo han instalado pues instálenlo lo voy a abrir acá y que también se puede instalar python en la terminal de ubuntu no mejor trabajar con esta interfaz gráfica y les voy a pasar un video para que vean así lo básico de utilizar este ahorita lo único que necesitan hacer es correr el notebook que les voy a mandar y después ya vamos viendo más más características de python y de cómo lo vamos a usar y ahorita les platico de otra opción también para correr python en caso de que no tengan mucho espacio también lo podemos correr en la nube con una cuenta de gmail y ahorita vemos bueno bueno después después de que lo instalen esta es la la interfaz por defecto la maconda navigator tiene muchas cosas que no vamos a ocupar ahorita todas estas es todo un ecosistema para trabajar con datos está pensado en ciencia de datos y tiene muchas cosas para eso lo que vamos a necesitar es este jupiter notebook y tal vez este que es como su propia terminal de de python ok si trabajan en si están en una mac entonces no les va a aparecer este porque las macs ya tienen una terminal por defecto y es la misma que se utiliza en en otro sistema operativo pues si les va a aparecer esta que es simplemente una ventana de terminal ¿no? como esta si ven aquí dice base esto quiere decir que estoy en en el ambiente base de mi distribución de python bueno esto lo vamos a utilizar nada más para instalar paquetes ahorita no me acuerdo si hay que instalar uno déjenme ver el principal que vamos a usar es este que se llama jupiter notebook y cuando lo abran se va a abrir en el navegador que tengan por defecto y y por defecto todo esto se guarda en el directorio raíz que tengan de su usuario ok entonces yo les voy a mandar uno de estos notebooks y ustedes lo corran y ahorita este nada más necesito que ver este como lo van a correr aquí tengo muchos que dicen title y ya no sé que son era este ok es este esta es la interfaz del notebook aquí es donde vamos a ir escribiendo el código aquí ya está escrito no sé voy a terminar y para correrlo lo pueden correr cada una de estas es una celda entonces tiene esto de int que es el input lo corremos le pueden dar aquí donde está el botoncito de correr o con shift enter es otra forma de correrlo y si se corre bien entonces aparece el número aquí cuando apenas se va a correr tiene aquí un asterisco cuando está corriendo una vez que ya termino de hacerlo aparece el número y en caso de que tenga un output pues también aparece aquí como aquí ¿no? o sea este es el input este es el output ok bueno entonces nada más voy a checar que ya está bien terminado este porque le había hecho aquí unos cambios lo que hace este código es simplemente abre el archivo de texto entonces ahorita para que se acuerden yo lo tengo aquí este con la con la ruta a donde está uno de estos log lo más sencillo es que pues aquí lo que lo que necesita para correr el código es este archivo de log donde está todos los resultados del cribado virtual ok entonces lo que yo les recomiendo es que lo copien y lo peguen en su directorio raíz para que no tengan que ponerle esta ruta ok porque luego ahí tiene problemas para leerlo de lo contrario entonces tendrían que este acordarse de donde está por ejemplo acá le ponen cuál es la ruta a su carpeta y luego ponen el nombre del archivo ok o más sencillo copian el archivo en su directorio raíz y entonces ya borrarían todo esto y nada más dejan el puro nombre del archivo aquí usted tiene 10 porque está trabajando con otras cosas digamos que es nada más log entonces tendría que este tendrían que ponerle así nada más ok para saber si ya está en su directorio o para mandarlo a su directorio raíz se puede ver aquí en la primera interfaz que les abre cuando abren los Jupyter's Notebooks y acá aquí en la derecha tiene este botón que dice upload entonces ahí pueden este les abre una ventana para cargar un archivo cualquier archivo donde lo tengan su archivo de log le ponen abrir y luego le ponen cargar ok más sencillo ya lo tendrían aquí en su directorio raíz y de esta forma aquí ya se evitan ponerle la rota simplemente le ponen el nombre con todo y la extensión así como está aquí entonces esta es la parte que tendrían que modificar en todo caso de lo demás no le hagan nada ahorita no importa que no entiendan este código después vamos a ir viendo más ejemplos lo que hace esto es tomar este el archivo y busca esta parte donde dice laiga en dos puntos y los va juntando todos estos para este bueno esta primera parte aquí nada más lo busca ahí pone el número sí ya acordé lo que hace es poner el número o sea del archivo este de log donde están todos los resultados busca esta parte para saber con cuál ligando estamos aquí yo tengo el 1 busca esa parte y la va guardando aquí en una variable le llame ligands luego el siguiente bloque el siguiente bloque de código busca la parte de la energía entonces aquí también esto se lo tendrían que cambiar y ya mandan su archivo de log ahí a su directorio raíz déjenlo así nada más lo demás lo dejan igual aquí lo que va a buscar es donde está la línea de la energía y las va a ir juntando todas ok busca esta parte esta parte de aquí ok y va va guardando este resultado que es el de la energía no aquí por defecto va a guardar el primero entonces por eso les decía que no tiene caso ponerle más a lo mucho pónganle dos simplemente para tener ahí con qué comparar sería raro que el segundo resultado sea mejor que el primero pero podría llegar a pasar yo aquí lo tenía nada más con uno por eso aquí me sale nada más una pose y aunque tengan más aquí pues este código va a buscar nada más el primero y se queda con este y lo guarda y ya realmente esto nada más es para comprobar este que tengan el mismo número o sea este aquí tengo 22 ligandos y 22 resultados para la energía tiene que coincidir obviamente si no algo está mal este otro bloque de código lo que hace es crear una tabla de datos que es esta que está aquí entonces aquí yo tenía un cribado pequeñito con 21 ligandos nada más en el caso de que tengan muchos pues aquí van a tener todos los ciento y tantos o los cientos o los cientos de los que tengan pero les debe quedar algo así esta parte esta columna que les dice cuál es el número de ligando y esta columna que les dice cuál es el número de energía y esa es la utilidad de este script si de lo contrario pues tendrían que estar viendo en el archivo de log uno por uno copiarlo y pegando todos estos resultados lo cual pues es bastante latoso si tienen poquitos como estos de 20 pues es no es mucho problema pues si ya si tienen 100 o más sería muy latoso estar haciendo esta mano entonces esto también dejamos que lo haga en la computadora y ya que tenemos esta tabla de datos de aquí esta última línea de código se nos guarda en un archivo de valores separados por coma que puedan abrir en Excel y una vez ya que lo tengan en Excel entonces el primer filtrado que pueden hacer o sea ya si llegaron hasta aquí entonces aquí les deben crear un archivo aquí cambiele también pongan el nombre que ustedes quieran se los va a crear en la misma en el mismo directorio raíz que están de su usuario por aquí debe estar uno como estos bueno yo aquí tengo muchos ya ni me acuerdo que eran todos esos pero te voy a abrir uno de esos para que vean este como quedaba todos esos resultados Son de estos archivos con la extensión CSV de valores separados por coma que se pueden abrir en Excel. Entonces, por ejemplo, van a tener algo así, ¿no? Aquí tienen un problema a la hora de escribir el nombre de la columna porque no reconocen los acentos, pero eso no importa. Aquí simplemente lo cambiamos. Y entonces el primer filtrado que pueden hacer es acomodar esto con respecto a la energía, ¿no? Acá van, de este lado van a tener todos los ligandos. Ah, de aquí lo que estaba viendo era cómo quitarle esto del ligand, así que nada, me aparecía el puro número. Pero bueno, no importa mucho ahorita. El chiste es saber a cuál le corresponde, ¿no? O sea, necesitamos esta información del numerito. De aquí simplemente seleccionen la columna y acomodenlas de mayor a menor. Y así podrán hacer un primer filtrado, ¿no? Por ejemplo, depende también de cuántos tengan, pero digamos que un valor así más o menos estándar es un valor de corte, es tomar 8.5, digamos. O sea, todos los que estén por abajo de 8.5, pues los pueden eliminar. Y nos quedamos con los que estén por arriba de 8.5, ¿no? Dependiendo de sus ligandos, pues a lo mejor no van a tener muchos. Vean primero cuáles son sus valores máximos y mínimos. Y conforme a esos, pues decidan cuál sería un valor de corte, ¿no? ¿Sí? En general, pues lo que está por arriba de menos 8.5 es bueno, entonces por eso les digo ese, pero depende también de la proteína y ligandos, ¿no? No todos tienen valores así. Pero ese sería un primer filtrado. Y después, lo que vamos a necesitar es los smiles de estos ligandos. Y esos hay que irlos sacando de los archivos SDF, creo. Bueno, pero primero vayan haciendo ese primer filtro. Y lo que pueden empezar a hacer también es, ya que filtramos los resultados por la energía. Déjenme ver dónde quedó aquí mi carpeta de los SDFs. La eliminé. No se deshagan de esos. Porque los vamos a utilizar justo en esta parte. O sea, ya los tenemos todos en pvqt, ¿no? Pero quiero los originales. Para ver. Ya no sé dónde quedaron. Acá están. Estos son los originales. Después de que separaron todo el archivo que bajaron de zinc, pues aquí tienen todos los SDFs, ¿no? Después de que ya hicieron el filtrado. En términos de la energía. Aquí sí no he visto cómo automatizar este proceso. Yo lo hice a mano. Pero este, voy a ver si también se puede hacer un script. Digamos que empiezan con... Yéndose de abajo para arriba. Empiezan con los que tengan la energía más alta. Y vayan poniendo de 10 en 10. Cuáles son los smiles, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo este que es el ligando 396. Que debe estar aquí en algún lado. Aquí lo tengo 396 en SDF, ¿no? Si lo abrimos. Con el blog de notas. Lo pueden abrir. Hasta abajo viene... El identificador de la base de datos de zinc. Y los canonical smiles. Que son la representación lineal de la molécula, ¿no? Eso lo vamos a necesitar. Entonces... Los copian y los pegan acá en su... Archivo de Excel. Entonces, aquí voy a tener otra columna que se llama smiles. Y le voy a poner otra que va a ser el ID. Donde... Este... Van a estar el identificador de zinc. Que también aquí está en el archivo SDF. Esta parte, entonces, pues esta sí va a ser medio latoso. Hacerla así a mano. Pero... No es necesario que lo hagan para todos, ¿no? Obviamente aquí este... Por ejemplo, si tienen aquí 500, ¿cómo van a estar haciendo esto para todos? Primero hacen el filtrado en términos de la energía. Y después váyanse de 10 en 10. De abajo, de arriba para abajo, digamos. Para que tengan los primeros 10 con la energía más alta, que ya tengan sus Malt y su ID. ¿Ok? Y con este vamos a hacer otro filtrado. Y para eso, entonces, vamos a necesitar otro programa que creo que usted no les había dicho. ¿Qué es este que les digo? Este... ¿Cómo se instala? De hecho, este no se instala. Es nada más un correo en Java. Entonces, van a tener que instalar Java. Este se llama OSIRIS Property Explorer. Está en esta página de organicchemistry.org. Ok, entonces, simplemente pongan la OSIRIS Property Explorer. De aquí... Este, le ponen a bajar. Y les voy a bajar este... Es un simple... Un archivo de este tipo, que lo que están viendo aquí. Que se llama peo.jar, que es un archivo de Java. Entonces, asegúrense de tener instalado Java Runtime. Simplemente vayanse ahí. Busquen así como Java Runtime. Y lo instalan, ¿no? Cualquiera de estos creo que es el que sirve. Y ese simple archivito, que es este... Es un archivo de Java. De este tipo, ¿no? Yo lo puse aquí. Para tenerlo ahí a la mano. Pueden ponerlo donde sea. Simplemente hay que correr este archivo de Java. Le sale esta interfaz. Este software de OSIRIS es para checar la toxicidad. Entonces, por ejemplo... Aquí sí ya tenemos los Smiles. De este compuesto. Le pongo copiar. Lo pegan aquí. Le dan Enter. No sé nada. Este... No sé por qué no está funcionando. Vamos otra vez. No sé. No está funcionando. Bueno, no quiero funcionar, pero ahí está ya. Por ejemplo, vean esto de aquí. Lo importante aquí son estos cuatro botoncitos que aquí están en verde. Quiere decir que esto no tiene estos riesgos de toxicidad, ¿no? Este es de que no es mutagénico, ni tumorogénico, ni irritante, ni tiene efectos reproductivos. Entonces, si pasa estos filtros, nos quedamos con este compuesto, ¿ok? Si aquí te vean uno en rojo, se olvidan de él y se van al siguiente, ¿ok? Bien, estos de acá también son importantes. Si aquí hay alguno en rojo, entonces lo más seguro es que tampoco sirva como compuesto, ¿no? Por ejemplo, estos tienen que ver con la regla de Lipinski. El peso molecular, el área de superficie topológica. Y tiene esta forma de medir qué tan candidato a fármaco es. Es esto de Drugline y Drugscore. Chéquenlo ahí de la página. La página de... De Osiris, aquí este... Explica cómo se miden cada una de esas cosas, ¿no? Entonces, dale una leída. Hay como un puntaje óptimo para saber si realmente sí sirve como... Como... Este... Sí. No es de que haya un puntaje óptimo, sino más bien aquí les da este código de color. Por favor, si están amarillos, como que están en la frontera, ¿no? Entre bien y mal. Si están verdes, bueno. Digamos que de aquí estos son los importantes. Y la solubilidad. Si no es soluble, si eso está en rojo, entonces lo más seguro es que no vaya a funcionar como fármaco, ¿no? Porque este... Pues no tiene solubilidad. No se va a absorber en el organismo, ¿no? El peso molecular, si está arriba de 500, entonces es demasiado grande la molécula, como puede servir como fármaco también. Entonces, aquí también se lo va a poner en rojo y cosas así, ¿no? Esto también. Este, el CD-LOGP también tiene que ver con la... Con la solubilidad. Entonces, en general, aquí este... Por ejemplo, este es un buen compuesto. Porque tiene este... La mayoría están en... Para empezar, todos estos tienen que estar en verde, ¿no? Los de la toxicidad. Y de acá, pues, estos están en verde, estos están en amarillito. Entonces, es... Es un buen compuesto, ¿no? Se van a encontrar casos donde aquí aparezca... Este rojo acá, rojo acá. Entonces, esos vayanse olvidando. Pueden irles poniendo una marca aquí, ¿no? Este que... Que ya vimos que está bien. Pues, este... Le voy a poner... Un color verdecito, ¿no? ¿Sí? Si encuentro uno que no me sirve, pues, lo dejo en rojo. Y así los voy marcando. En principio, aquí pueden tener cientos de compuestos, ¿no? Y... Tal vez no sea necesario avanzar todos. Pero como les digo, váyanse así de 10 en 10. Para irlos checando. Y luego, aparte, también los vamos a ir checando en... Esta plataforma de... Aparte de esta... También una que es muy útil. Se llama Swiss Atme. La misma que les había dicho del docking. También tiene esta... Para checar las propiedades. Esto de Atme son las... Las propiedades de absorción, distribución... Metabolismo y excreción, ¿no? Que les dice también... Qué tan... Buenas son las propiedades de su compuesto para hacer un fármaco, ¿no? Igual aquí pueden pegar sus smiles. Aquí conviene que los hagan, este... En grupo. O sea, ya que junten unos 10. Los meten aquí. Ponen los smiles, le ponen run. Y nos va a dar toda una tabla de propiedades. Que son estas, ¿no? Las propiedades físico-químicas, la lipofilosidad, creo que es, farmacokinéticas y demás, ¿no? La solubilidad. Por ejemplo, aquí... Este... Si lo comparamos con esta... Vean que este está en amarillo, ¿no? O sea, es como que está en la frontera. Acá tiene estos tres... Tres... Formas de calcular la solubilidad. Aquí esta nos dice que es moderadamente soluble. Moderadamente soluble. Y pobremente, ¿no? Entonces, por eso es que está en la frontera, ¿no? Si tuvieran de aquí dos... Que dijera Pugli... Pues lo más seguro es que esto no sea soluble. Lo eliminamos, ¿no? Y acá esto debería estar más pegado al rojo. Este de aquí también tiene... Lo útil de aquí es que... Aquí mide la... La viabilidad de ser fármaco en términos de estos cinco filtros. El que más se ocupa es el de Lipinski, pero si pasa a todos, pues mejor. ¿No? Por ejemplo, aquí este nos dice que... No tiene ninguna violación de estos filtros, ¿no? Y aquí cada uno tiene la referencia donde está el artículo... Donde explica en qué se bajan esos filtros. También lo pueden checar. Y si ven ahí abajo, les dice... Cuáles son los filtros que está aplicando, ¿no? Por ejemplo, Lipinski... El peso molecular tiene que ser menor a 500 Daltons. Este del log P, menor o igual a 4.15. Y así, ¿no? Este es el número de... De receptores y donadores de hidrógeno, menor o igual a 5. Y aquí cada uno tiene sus características. ¿Ok? Entonces, si pasa a todos estos, pues mejor. Ahora, de aquí, esto lo pueden bajar todo. Y aquí les dice, este... Bajar los datos en este formato de CSV. Por eso les digo que junten unos 10 smiles aquí. Para que no lo estén haciendo de uno por uno. Ya que, este... Tienen acá su filtrado por la energía. Vayan juntando unos 10. Los checan aquí en este. En los iris. Y luego... Se van a este de Swissatme. Juntan sus 10 smiles. Y ya que, este... Hace el cálculo, lo bajan. Y todo esto se lo podemos poner ahí, este... Bueno, acá me dice que... Como nada, está en una molécula. Pero ya sé cuáles... Podemos copiar desde aquí. No, ya tenemos los canonicals. Pero igual, este... Vamos a copiar desde aquí. Todo esto... Es lo mismo que está ahí en la tablita. Y se lo pegamos acá. Y así van construyendo una información con sus compuestos. Donde ya tienen todo lo importante, ¿no? Los resultados del docking. Y estas propiedades de... De toxicidad y de los filtros, ¿no? ¿Ok? Y después de esto, pues vamos haciendo otro filtrado para eliminar a los que no son viables. Y al final, pues, nos podemos quedar con 5 o 10, si acaso, ¿no? Entonces, aquí esto se lo pueden llevar con calma. Vayan haciendo de 10 en 10. Si tienen aquí muchísimos... Entonces, esto va a ser tardado. Mientras están haciendo eso... Vamos a seguirle con el otro cribado, ¿no? Vamos a empezar a ver lo de Python. Y ahí, cada vez que tengan tiempo, pues, vayan haciendo unos de estos, ¿no? ¿Ok? Esa es la idea. Bueno. Por ejemplo, este creo que era de los originales que tenía, de estos que les había enseñado, de 435. Y al final me quedé nada más con 20 y tantos, ¿no? Con menos de 20 porque, de hecho, aquí tengo los fármacos que son de referencia. Estos que no tienen número, son los de control, ¿no? Estos de los 400 y pico que tenía. Al final, este... No me quedé nada más con menos de 20. ¿Sí? Pero bueno, este es el chiste. De aquí, si no llegamos a analizarlos todos, no importa. Este, aunque tengamos los primeros 30, 40, pues, ya. En cuanto a la energía, ¿no? Después, este... Vamos a comparar resultados con el otro cribado. ¿Ok? Entonces, la idea hasta ahorita, traten de ir haciendo esto. Hagan el cribado virtual. Les voy a mandar este... El notebook este para que lo corran. Acuérdense de correr esta, esta. Esta nada más es para comprobar que coincidan los números. Esta para que cree la tabla de datos. Y este último para que lo guarden su archivo CSV. ¿Ok? Y a partir de ese, ya empiezan a hacer otro filtro que les diga. Bueno. Entonces, lo voy a dejar aquí. Gracias. Gracias. Gracias.